Música Dale tan solo un momento y te diré lo que guardo por ti Un corazón que tanto espera ya no quiere volver a latir Quiere decir como te quiero yo a tiempo entero y sin reserva jamás Dime que no para morir de una vez como se mueve en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan por ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma se despiertan aquí No podemos hacer de tu amor un adiós Por eso digo quédeme así como te quiero yo a tiempo entero y sin reserva jamás Dime que no para morir de una vez como se mueve en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan por ti Y eso es amor Palabras del alma se despiertan por ti 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 Muchas gracias.